¡Suscríbete! Colapsa puente vehicular en Miami, hay cuatro muertos. Dos lesionados y un desaparecido deja la explosión de planta química en Texas. Detienen a dos tras reporte de disparos en la colonia Mundo Nuevo. Disparan un arma automática cerca de la escuela de Igol Paz, hay dos detenidos. Se salva de morir adulto mayor en choque por alcance en la carretera 57. Procuraduría de los niños, niños y la familia dará seguimiento al caso del menor que murió por pila. Reconoce sector salud propiedad de material médico tirado en la colonia Zaragoza. La niñeca Muñoz se perfila como candidata del PAN a la alcaldía de Piedras Negras. Importa a Coahuila trabajadores de otros estados para las regiones norte y sureste. Quédese con nosotros esto y más hoy viernes en Telezócalo Matutino. MICARE, Empresa Comprometida con la Comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. La temperatura en estos momentos, 18 grados centígrados, corresponde a 64 grados. Muy buenos días, enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy la temperatura máxima alcanzará 32 grados centígrados. Tendremos un día bastante agradable. Imagínese usted, 32 grados como para tomarnos un refresco así con bastante hielo para esta noche. La mínima los 17 grados, una nieve. No, es un refresco, un agua de sabor, de piña, de no sé, un helado. La mínima los 17 grados centígrados para mañana sábado. Pues si hoy va a sentir calor, mañana aún más, porque la temperatura podría alcanzar 34 grados centígrados. 19 como mínima con algunas nubes intermitentes. Para la noche del sábado sí podría haber lluvias, ya que hay un 30% para la noche del sábado. Insisto, 30% de lluvias. Para el domingo continúa el pronóstico de lluvias, aunque bajo en un 20%. La temperatura máxima también va a estar bastante agradable en el domingo, que es domingo familiar. Algunos descansan, otros, ni modo, tienen que trabajar. Pero la máxima 33, la mínima 17. Lunes, máxima 30, que por cierto es puente. El lunes no hay clases. El martes, la máxima 27, la mínima 11. Miércoles, máxima 28, mínima 14. El jueves, máxima 27, mínima 14. El viernes de la próxima semana, otra vez, temperaturas altas. La máxima en los 31 grados y la mínima en los 16 grados centígrados. Esta es la información del clima. Recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a Telezócalo Matutino a través de Super Channel, el canal de las noticias. Listos para presentar la información más importante. Pero antes, como todas las mañanas, lo queremos invitar para que usted esté en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. 8-7-8-1-22-22-22, completamente disponible para usted. Dudas, comentarios, denuncias, alguna queja o alguna opinión que quiera expresar. Con mucho gusto le damos lectura a todos y cada uno de los mensajes. Tienen que ser mensajes por escrito. No aceptamos llamadas en el teléfono del centro de mensajes. Si usted desea llamarnos, ponemos a su disposición el siguiente número que ya aparece en su pantalla, el 78-22-815. Muy buenos días y le recordamos que estamos también a través de las redes sociales. Si usted nos encuentra en Facebook, no olvide darle like o me gusta a nuestra página. Ahí va a encontrar información. Lo más relevante, minuto a minuto. También está la transmisión en vivo de este espacio informativo. Voy a dejar ahí sus comentarios. Nosotros le daremos lectura. Lo invitamos también a que nos siga a través de Instagram y de Twitter. Y por supuesto, nuestra página en Internet, www.superchannel12.com. 6 de la mañana con 12 minutos. Hay una temperatura de los 18 grados centígrados. Le decía que hoy es viernes. Gracias a Dios, es viernes. Inicio del fin de semana. Y como todas las mañanas, le presentamos el santoral en Telezócalo Matutino. Heriberto, Estadio Mantel de Largos y también Abraham. Si usted lleva alguno de esos nombres o tiene alguna fecha importante que celebrar el día de hoy, felicidades, que se la pase de lujo en viernes, después de quincena y con Puente. Así es. Y bueno, pues si usted tiene pensado viajar al lado americano, le tengo la cotización del dólar. Es de la siguiente manera. La compra, los 17 pesos con 30 centavos. Insistimos, ha estado a la baja. El dólar se vende en 17 pesos con 60 centavos. Iniciamos con la información porque ayer se presentó una tragedia en la ciudad de Miami cuando un puente colapsó, un puente vehicular colapsó provocando la muerte de varias personas. A continuación vamos a presentar las imágenes impresionantes. Uno creería que es algo que sucedió en México o en cualquier país de Latinoamérica, pero no. Esto sucedió en Estados Unidos, donde al menos cuatro personas murieron y varias resultaron lesionadas al derrumbarse un puente peatonal, perdón, aclarando, es peatonal, en el oeste de Miami, cerca de la Universidad Internacional de Florida, informaron las autoridades locales. El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Dave Downey, en una rueda de prensa confirmó lo anterior y agregó que ocho autos quedaron atapados bajo los escombros del puente de 950 toneladas y unos 50 metros de largo. Poco después del incidente llegaron al lugar numerosos equipos de rescate que siguen trabajando por salvaguardar a las víctimas que quedaron atrapados. El gobernador Rick Scott señaló que se procederá con una completa investigación del suceso y se presentarán cargos en contra de los responsables. Y más de la información, también en Estados Unidos de Miami, nos vamos hasta Texas. Fíjese lo que ocurrió, dos trabajadores resultaron heridos y uno desaparecido. Esto tras la explosión de una planta química en Texas, ocurrida ayer jueves por la mañana en el condado de Hood. Hay una persona que se encuentra desaparecida, así lo informó la oficina del sheriff. Debido a la presencia de químicos altamente tóxicos, las autoridades en el condado de Hood, al sur de Dallas, planeaban dejar que las llamas consumieran una planta de químicos que se prendió el jueves. Señalaron autoridades locales, dos trabajadores resultaron heridos, al menos uno con quemaduras de gravedad. Dylan Mitchell, otro empleado de 27 años, está desaparecido, señaló el alcalde de Crescent, Bob Cornett. Había 11 personas en la fábrica de Trichem Industries cuando estalló. Esto fue cerca de las 9.45 del 15 de marzo. Trichem Industries es una empresa que provee químicos en distintas concentraciones, entre ellos ácido fosfórico y cítrico, emulsiones y fosfatos, todos para uso industrial. Se cree que un trabajador arrastró un pie por el suelo mientras se mezclaban los químicos y la estática habría desatado el incendio, según el alcalde. Uno de los heridos fue transportado a la unidad especializada en quemaduras del hospital Parkland, en Dallas, Texas específicamente. Más temprano, el sindicato de bomberos de la cercana ciudad de Fort Worth había advertido que el edificio podría colapsar. Estamos viendo las imágenes prácticamente. Ahí está la explosión. Una explosión. Una de las muchas explosiones. Pareciera como de una película, pero no. Fue la realidad que ocurrió en esta planta de químicos allá cerca de Dallas, Texas. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, momento de la primera pausa comercial. De seguida regresamos, tenemos más noticias para usted. Somos la izquierda hoy, identificados con las y los jóvenes, convencidos de lo que creemos. Porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando haya abusos, exigualdad. Gracias. 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 Buenos días, bendiciones Sonia y Armando. Saludos para mi hija Alejandra, que está enamorada de Armando, no deja de verlo por la tele. Gracias por su comentario, por ejemplo, quiero aprovechar para mandarle un saludo hasta Sabinas, a mi novia Sandra Leija, que nos está viendo. Ya mañana nos vamos por allá para pasarnos el puente. Bien padre, bien juntos. Gracias por sus mensajes. Ay, qué bonito. 878-1222-2222. Así es que ya tiene novia, ni modo. Ya tiene, estuviste muchos meses soltero y ni modo. No, ya. No, me da mucho gusto. Saludos, Sandra. Hasta Sabinas. Hasta Sabinas. Por eso anda bien feliz, Sandra, qué barra. Gracias. Nos dejan saludos también aquí en Facebook. Cristian Chávez Pérez dice un saludo todos los días, los miro más. Fíjate, no nada más tú, me dice Cristian que le mande un beso. Gracias, Cristian. No se mandan besos, no se mandan besos. No podemos mandar besos. Gracias, Lisset Rivera, dice, del tiempo nada más. Dice, Mayra, muy buenos días. Bueno, Mayra, como todas las mañanas, saludos a sus princesas Jessica y Jocelyn Gutiérrez. A diario los miramos. Gracias, Mayra, porque dice que siempre lo tenemos informado día a día. Gracias a todos por sus mensajes. Pero tenemos más noticias para usted, información importante. Y es que hubo una gran movilización de varias corporaciones policiacas, entre ellos Fuerza Coahuila y la Agencia de Investigación Criminal. Se dio en las calles de la colonia Mundo Nuevo, luego del reporte de varios disparos de arma de fuego en este sector. Agentes de la Policía de Investigación Criminal y de Fuerza Coahuila acudieron a las calles de Parelas Casas y Bordo Norte después del reporte de disparos de arma de fuego. Sin embargo, se llevaron detenido a un vecino de nombre Iván de Jesús Villa Alamillo, al que le quitaron los teléfonos celulares. Óscar Durán salió en la familia de la persona detenida, aseguró que la agente Ricardo Ávila se llevó a la fuerza a su cuñado sin motivo alguno. Pues no sé, de repente llegaron ahí, ¿no? Llegaron ministeriales y pues bastantes policías, pues no sabría decirle qué es lo que pasó. ¿Se escucharon balazos, padre? Algo sí, se escucharon, pero pues se llevaron a un sobrino mío. ¿El sobrino tuyo por qué se lo llevaron? Pues no sé, de repente llegaron ahí por él, no sabría decirle, lo sacaron por ahí por atrás. ¿Qué habían reportado aquí? Que disparos de arma de fuego. ¿Qué disparos de arma de fuego? ¿Y lo corretearon aquí? No, no, mi sobrino estaba aquí con su esposa, sentado con los niños. ¿O sea, estaba normal? Pues sí, aquí estaba sentado, pero agarraron a un señor ahí abajo en el monte y vinieron con mi sobrino y se los llevaron a los dos, se los llevaron a la troca, acostados. ¿Con la ministerial? Los de las trocas blancas, no sé qué se harán, ministeriales o no sé. Vinieron fuerza a Coahuila también y todo. Sí, bastante policía. No, no quiero problemas yo. Sí, pues lo sacaron por allá por el monte. ¿A quién, a tu sobrino? Mi sobrino y a otro señor que agarraron ahí abajo. ¿Cómo se llama su sobrino? Iván de Jesús Villa Alamillo. ¿Qué edad tiene? Unos 33, 34 años. ¿Y les decían algo? Yo me fui para el baño y oía en el baño, lo tenían ahí atrás, que lo iban a golpear, que no sé, que les dijera algo. Bueno, no sé, armas yo creo, me imagino que sí. ¿Ya habían venido antes? ¿Habían rondado por aquí ante los policías? No, no, la primera vez. Más ahorita que, pues como le digo, se escucharon detonaciones y llegaron ahí con mi sobrino. ¿Cuántas detonaciones se escucharon? Como dos o tres. ¿Por aquí cerca? Se huyeron por ahí, por el monte ese. ¿Y cuántos elementos eran? Uy, eran bastantes, bastantes. ¿De todas corporaciones? De todas, todas corporaciones. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las seis de la mañana con 24 minutos. Lo mismo básicamente pasó en la vecina ciudad de Eagle Pass. Dos personas fueron detenidas porque dispararon un arma de fuego cerca de una escuela elemental. Dos sujetos fueron detenidos por la policía debido a que se les relaciona a múltiples reportes de disparos de armas de fuego que vecinos oyeron en un área cercana a la escuela elemental Armando Serna. Es un hecho que ocurrió en la calle Stoneway, en un sector muy próximo al Boulevard Veteranos y donde se encuentra un conjunto habitacional en proceso de construcción. El vocero de la policía, Humberto Garza, informó en su reporte que los detenidos fueron identificados como César Fuente, de 35 años, y Omar Alfredo Galicia, de 25. Eran las cuatro horas del jueves cuando el 9-11 registraba múltiples llamadas mediante las cuales hacían referencia de las detonaciones e inclusive señalaban que la o las personas podrían tener armas automáticas. Al acudir los oficiales localizaron a los dos jóvenes a los que de hecho se les encontró una pistola, dijo el oficial Garza. Los detectives estaban trabajando en el caso para saber la razón por la cual detonaban la pistola. Por ahora, la autoridad estaba por fincarles los cargos de disparar un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad, y en lo posterior serían presentados ante un juez de paz para el procesamiento debido. Para Super Channel 12, Elia Sariparra. Son las seis de la mañana con 25 minutos, vamos con más noticias. Bueno, seguramente usted recordará al ex cantante del grupo más, Joe López. Bueno, pues el día de ayer fue liberado de una prisión, ayer por la mañana. Él, bueno, su nombre es José Manuel, pero su nombre artístico Joe López. Él estuvo tras las rejas un poco más de 11 años de su sentencia de 32 años y completó un programa de tratamiento para delincuentes sexuales que tuvo una duración de nueve meses. Como había sido reportado, Joe López fue encontrado culpable en el año del 2006 de dos cargos de asalto sexual agravado contra un menor de edad y un cargo de indecencia con un menor que fueron cometidos en el año 2004. La víctima había sido identificada como su sobrina, quien en aquel entonces tenía tan solo 13 años de edad. En agosto del 2006, un grupo de seguidores se reunió afuera del tribunal del condado de Camerón para pedirle al fiscal de distrito que revisara el caso. Sin embargo, el ex cantante fue condenado. El año pasado, el medio Univisión publicó que Joe López compuso 180 nuevos temas en prisión. Entre las canciones más famosas del grupo más se encuentra Estúpido Romántico, No te olvidaré, No es amor y No hay mal que dure 100 años, entre otras. Pues ya está en libertad Joe López. Vamos a ver qué hace después de este lamentable episodio en su vida. Vamos a ver si regresa a los escenarios. Seis de la mañana con 27 minutos. Como le adelantábamos ayer, fueron detenidos un grupo de migrantes en la colonia Doña Pura. El elemento de la Fiscalía General del Estado aseguraron una casa de seguridad a un grupo de migrantes centroamericanos en la colonia Doña Pura. El reporte se inició debido a que interrogaron a dos personas exterior del domicilio, quienes aseguraban que residen en el lugar, por lo que elementos de seguridad procedieron a ingresar, encontrando a tres personas originarias de El Salvador y otro más de la ciudad de Piedraneras, siendo trasladados a la instalación de la Fiscalía. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, nos informa. Recibió un reporte del C4 en las horas de la noche del día próximo pasado, en el cual señalaban que en la calle Dolores de la Cerda, en la colonia Doña Pura, se había detectado a dos personas ahí en el exterior, los cuales se manifestaban que viven en el domicilio antes señalado, por lo cual elementos de investigación tuvieron a pronto hacer una incursión ahí en el domicilio. En el cual encontraron ahí personas de originarias, al parecer de El Salvador, se asegura, se les da la atención en cuanto a primeros estancillos ahí para certificación médica, y una vez que se hacen las entrevistas correspondientes y que no resulta delito alguno, entonces se entregan a migración. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, la temperatura a los 18 grados centígrados, bueno, milagrosamente se salvó de morir un octogenario, él fue identificado como Guadalupe Martínez Ramos, de 81 años de edad, luego de ser impactado por alcance por un tráiler en hechos ocurridos en la carretera 57. Guadalupe Martínez Ramos, de 81 años de edad, estuvo a punto de morir después de que fuera impactado por alcance el automóvil Ford Taurus que conducía con dirección a Morelos, Coahuila. Como probable responsable de los hechos, fue señalado el conductor del tráiler Kingworth, Julio Aguilar. Este accidente ocurrió en la carretera 57, a la altura de Micari. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues no, para cuando oí el chico. ¿Y el chico? Y yo todo venía solo, sí. ¿Quién le pegó? El tráiler que él. ¿De repente? De repente, al parecer, al parecer tronó una puta, ¿entiendes? Pero ya con el chico, me quise salir porque el cinturón de seguridad está grande. Nada más que no me salía hasta afuera porque se abrió la puerta ahí donde brinqueó el camillón. ¿Y el otro camillón? Ahí, desde allá, me chocó de aquel lado. ¿Y está bien usted? Me duele un poquito esta pata y el tobío, pero muy poquito. ¿Para dónde vive usted? Para Morelos. ¿Y usted venía a qué parte? De aquí, de la San Joaquín. ¿Ahí vive? Allí enfrente donde está la delegación. ¿Iba solo usted? Ahí venía yo solo. ¿Y fue el golpe muy fuerte de repente? Pues no más. Pues allá, lo que sí sé es que allá en el Brinque del Camillón se volvió el carro de reversa. Se vino de reversa hasta allá. ¿Y él se fue a parar? Ah, él se fue a parar. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. Hablando de percances viales, uno muy aparatoso se presentó ayer en Piedras de Egra. Ahora los detalles con Armando Valdés Martínez, el hombre más enterado en temas policíacos. Tocayo, buenos días. Adelante. Muy buenos días, Tocayo. Buenos días, audiencia de Superchannel 12. Bueno, tal como lo señala, una mujer provocó un accidente vial donde sus hijas resultaron lesionadas. Estos hechos ocurrieron en la calle Marro Muerto cuando una mujer de conductora de nombre Jacqueline Lealcino, de 24 años de edad, conducía a una unidad de tipo Old Bowl en el deceso de velocidad. Al dar una pequeña vuelta fue a impactarse contra el espectacular. Y su veneno en este accidente resulta lesionada a su hija de Yesenia, de 14 años. Mariel Rosario Lealcino, de 19 años de edad, también resultó lesionada. Y bueno, la misma conductora que también llevaba un niño a 13 años de edad y cual resultó por algunos golpes. Los daños materiales fueron de consideración toda vez que el vehículo prácticamente se impactó en la base del espectacular que se encuentra ubicado en la calle Marro Muerto. De estos hechos se hizo cargo el Departamento de Tránsito Municipal y habrán de confinar el caso ante el agente investigador para asuntos viales. Mientras tanto, las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital para su atención médica. Pues esta es la información policíaca más importante. Gracias, Ocayo. Buenos días. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Y es que en la avenida 16 de Septiembre, la calle Tabachines, fue el escenario de un nuevo percance vehicular provocado por una camioneta conducida por Miguel Lomelí Zapata. Él impactó a un taxi tripulado por Antonio Hernández. Miguel Lomelí Zamarripa, quien manejaba una pick-up, protagonizó un accidente vial en la avenida 16 de Septiembre y calle Tabachines, donde resultó afectado el ecotaxi conducido por Antonio Hernández Sánchez. El oficial de tránsito municipal, Miguel García, informa sobre el accidente vial, donde no se reportaron personas lesionadas. Así es, participantes, una Ford F-150 y un taxi, no se de derecho de vía a la F-150 y pues provoca ser impactado por el taxista. ¿Cuáles eran las trayectorias de las unidades? Pues el taxi circulaba de oriente a poniente y la troca de sur a norte. ¿De sobre el 16 de Septiembre? Este, la troca venía sobre, sobre el 16 de Septiembre, así es. ¿Hay personas lesionadas? No, ninguna. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 33 minutos, momento de la segunda pausa comercial. Tenemos más noticias después de la pausa. Porque iniciamos juntos una nueva etapa en DIV Coahuila. Cuidaremos a nuestros adultos mayores mejor que nunca, brindándoles atención médica, alimentos saludables y una mejor calidad de vida. Su principal tesoro es la experiencia y en DIV Coahuila les estamos eternamente agradecidos. Con DIV Coahuila, en familia, fuerte Coahuila es. La adrenalina regresa a Piedras Negras, Coahuila. Cuernos Chuecos regresa a Piedras Negras. Plaza de Toros Monumental, Arispe. Sábado 24 de Marzo. Ocho de la noche. Venta de boletos en Ford Jacobo Rodríguez Motors. Cuernos Chuecos. En Merco, en esta cuaresma, preciosos y frescura. Cebolla blanca a 9.99 el kilo. Pierna de cerdo con hueso a 37.99 el kilo. Y frijol pinto de la olla de 907 gramos a 16.99. Vigencia del 16 al 19 de Marzo. Merco es más barato. En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Válido hasta el 28 de febrero. Paseo de las Tinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir. Acompáñanos a conocerlo. Vive la aventura en Arteaga, la emoción de Cuatrociénegas, los hermosos parajes desérticos de Viesca o disfruta de un exquisito vino en Parras de la Fuente. Ven y pueblea. Haz turismo en Coahuila. Fuerte, Coahuila es. Seis de la mañana con 36 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias por tomarse la molestia de reportarse con nosotros, de escribirnos al 878-1222-22. Damos lectura a algunos de ellos. Dice, qué pena esa gente que hizo disparos porque todavía ven cómo viven y aún así se meten en problemas. Mejor hubieran canjeado el arma por dinero para comer, ahora a pagar multas y la familia a padecer totalmente de acuerdo. Si cuando no hace uno nada, las corporaciones estatales se la pasan abusando. Ahora imagínese cuando se mete uno en este tipo de líos. Buenos días, quiero felicitar a mi primo, Eri Abraham Hernández Rodríguez, que hoy es día de su santo. Felicidades, ahí quedó el saludo. Buen día, ¿sabe si la entrega de apoyos no cambió de lugar? Sigue siendo el Santiago B. González, le agradecería y me contestara saludos. Claro que sí sigue siendo el Auditorio Santiago B. González. Hoy inicia, bueno, ayer inició la recarga para los cerca de 3 mil beneficiarios. 878-1222-2222, completamente disponible para usted. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Nos vamos con información importante del lado americano. Debido al crecimiento que ha registrado los últimos años la vecina ciudad de Igolpaz, este año podrían aumentar las llamadas de emergencia ante el Departamento de Bomberos, según estimó el jefe de la Corporación, Manuel Melo. El jefe del Departamento de Bomberos, Manuel Melo, atribuyó al rápido crecimiento poblacional las poco más de 6 mil 500 llamadas de emergencia que durante el 2017 se registraron y estima que este 2018 ese número se verá superado. Destacó que para darse una idea del servicio que se presta principalmente con las ambulancias, alrededor de 5 mil 400 reportes fueron atendidos por los paramédicos, lo que habla del 90% solo en ese rubro. La ciudad está creciendo mucho, si se está necesitando personal, claro que los muchachos están trabajando bien duro, meten mucho overtime porque las llamadas siguen cayendo. Hacemos aproximadamente 6 mil 500 llamadas por año, estamos subiendo. Este año se me hace que vamos a pegarle un poquito más a cómo va creciendo la ciudad. Para Superchannel 12, Elia Sariparra. 6 de la mañana con 38 minutos, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia dará seguimiento al tema de Mateo, este menor de tan solo un año y ocho meses que lamentablemente murió, luego de haber ingerido una pila pequeña aparentemente para reloj. Aunque el caso no fue atendido personalmente por él, Eliud Cadena Toledo, procurador municipal de la PRONIF, dijo que será la subprocuraduría a cargo de Francisco González Mena quien dará seguimiento a las acciones legales que emprendieron los padres de Mateo quien perdió la vida luego de tragarse una pila y donde se alega un caso de negligencia médica. Tras externar su pésame a la familia del bebé, Cadena Toledo mencionó que la familia del pequeño está en todo su derecho de buscar por la vía legal se les pueda reparar el daño y serán las autoridades las que se encarguen de deslindar responsabilidades. En este asunto en particular es un asunto que está viendo la subprocuraduría del licenciado Francisco González Mena. Él conoció de este asunto, tienen ya conocimiento obviamente por parte de las autoridades del nosocomio que fue quien atendió. Sin embargo, decirte que en cualquier momento los padres pueden tomar las decisiones legales que ellos consideren pertinentes y que será la autoridad competente la que resuelva si existió o no las situaciones que ellos mencionan. Pero decirte que de entrada nosotros enviamos una condolencia y que en cualquier momento que haya alguna situación que afecte o que competa a PRONIF, nosotros estaremos también al pendiente para resolver del aspecto legal. Sin embargo, es un hecho muy lamentable. ¿Siguen en contacto los padres con la PRONIF, en este caso con el señor González Mena? Mira, en lo personal con tu servidor no, porque no conocí yo de ese asunto y cuando digo no conocí es que no me competió de una manera legal, sino que le competió a la subprocuraduría y ya serán ellos los que tomen una resolución. Pero no deja de ser un hecho muy lamentable y como te repito, los padres podrán tomar las medidas legales que ellos consideren y ya será la autoridad competente la que por medio de una investigación determine qué es lo que va a proceder en ese asunto. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En 20 minutos, las 7 de la mañana, que no se le haga tarde. Bueno, le informamos hace unos días acerca de un material y documentos médicos que fueron localizados en un predio baldío de la colonia Zaragoza. Pues toda esa documentación y demás pertenecen a la Secretaría de Salud Estatal. Así lo reconoció el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, el doctor Adalberto Peña de los Santos. El material médico y de oficina que fue detectado tirado en calles de la colonia Zaragoza pertenece a la Secretaría de Salud. Así lo reconoció el jefe de la jurisdicción sanitaria uno, Adalberto Peña de los Santos, por lo que dijo personal de la misma dependencia ya acudió al lugar para retirarlo y resguardarlo. Indicó que desde que se recibió el reporte se comenzó una investigación para conocer de dónde proviene todo ese material, aclarando que no es nuevo y mucho menos representa algún riesgo de contagio o daño a la salud para quienes pudieron tener contacto con él. Peña de los Santos agregó que la investigación permitirá conocer el origen del material y quién decidió tirarlo en las calles de ese sector. Mira, precisamente día mañana a partir de la queja mandamos al personal de la Secretaría a verificar esta situación y efectivamente sí encontramos material que es de oficina, archivo y es de material nuevo. No, déjame decirte, no es nuevo, porque no es nuevo. Estoy hablando de material vencido, pero que nunca fue usado. Y sí, sí, se encontró. Ahora, lo que hicimos primero es revisarlo, resguardarlo. Sabemos primero que no es de riesgo a la comunidad, que eso es lo más importante. Y lo segundo que tenemos que ver es de dónde procede. Eso es lo que estamos haciendo ahorita en esos momentos, retirar el material, investigar de dónde viene. Primero, no es de riesgo a la comunidad. Segundo, lo vamos a investigar. ¿Podría ser incluso, no hablando de la jurisdicción aquí en Piedraneras, ¿podría ser de otra región? Mira, te digo, sin irnos al detalle a buscar hoja por hoja, ver si hay indicios de dónde venga, ¿no? Sí sé que es un material de hospital, sí sé que cuando menos en alguna papelería que se veía es de la Secretaría de Salud, pero hasta ahí te puedo decir, hasta seguir investigando. Con imágenes de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. A decir del presidente del Consejo de Fomento Económico, Morris Lipson Valdés, quien por cierto también es responsable de fomento económico en la vecina ciudad de Igol Paz, los puentes, tanto el 1 como el 2 internacionales, están subutilizados. El desarrollo futuro de la frontera Piedras-Liegras-Igol Paz avala el iniciar desde ya la elaboración del proyecto para un tercer puente internacional, reconoció Morris Lipson Valdés, presidente del Consejo de Fomento Económico. Sin embargo, señaló que a la par, los gobiernos y organismos de ambas ciudades deben pugnar ante los diversos niveles federales para ampliar las operaciones de los dos puentes internacionales que se tienen en la actualidad. Consideró que los cruces no están siendo aprovechados a su máxima capacidad, ya que el puente 1 tiene un horario, lo que limita a su operación, mientras que el 2 no opera a lo que su infraestructura le permite. Quiere decir, por ejemplo, que ahorita el puente 1 trabaja lo más sierra. Tenemos que analizar eso. Tenemos que ver también cómo ser más óptimos en el puente 2, especialmente con la carga. Cómo podemos agilizar el tráfico comercial y lo que llamamos nosotros las trocas, la carga lo más rápido posible, porque todavía... Lo más vamos a darles una idea. En Nuevo Laredo están manejando de 7 a 8 mil trocas diarias. ¿Verdad? Aquí estamos haciendo 700. Sabemos que va a empezar a venirse más carga por piedras negras, por razones obvias. En el caso particular del puente 1, Morris Lipson fue cuestionado sobre si se han realizado negociaciones formales para poder ampliar su horario o incluso que opere las 24 horas del día. Indicó que, sin embargo, es un tema que tiene que ver con cuestiones federales en Estados Unidos, particularmente la falta de recursos y mano de obra en aduana y protección fronteriza. Ahí se ha platicado con el nuevo director de puerto aquí en Iglepaz. Claro, no es una cosa fácil. Dependen de varias dependencias de gobierno. Y ahí yo creo que uno de los puntos importantes es el recurso humano. Hay que analizar y ver cómo se pueden gestionar de que se le asigne más agentes a los puentes de Iglepaz. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. En 15 minutos, las 7 de la mañana, bueno, quien usted ve en pantalla, para nuestros amigos que nos sintetizan a través de Superchannel 12, ella es Elba Lañeca Muñoz, mejor conocida como Lañeca. Ella es una mujer de la iniciativa privada y de la Sociedad Civil de Piedras Negras. Pues se perfila como posible candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal, según fuentes extraoficiales. La Añeca Muñoz es quien más posibilidades tiene de lograr la nominación, aunque el Blanque Azul también viene analizando un par de nombres más, también de mujeres de la sociedad civil de esta frontera. Vamos a ver qué ocurre. Y en Acuña, la Unidad Democrática de Coahuila y el actual alcalde de aquella ciudad, Roberto de los Santos, deben respetar el acuerdo firmado el año pasado con otros actores políticos, donde de los Santos Vázquez se comprometía a no buscar la reelección. El exdiputado local, Sergio Garza Castillo, exigió a la dirigencia local y estatal de Unidad Democrática de Coahuila que se respete el acuerdo pactado con el actual edín del municipio, Roberto de los Santos Vázquez, de no buscar la reelección en este proceso electoral. En su momento, los cuatro aspirantes a la alcaldía, Héctor Eduardo Arocha Gómez, Armando Mudoaga Gallegos, el propio Sergio Garza Castillo, firmaron un pacto de caballeros para apoyar la candidatura de Roberto de los Santos y enfrentar con unidad el proceso electoral del 2017. Afirmó que las recientes declaraciones rendidas por el alcalde, en las cuales él mismo se da como favorito en las encuestas, violan los acuerdos pactados, es por ello que exigió un estricto apego a estas disposiciones. Las declaraciones rendidas por el alcalde han marcado también ya un serio divisionismo en las filas de unidad democrática de Coahuila. Incluso se afirma que el liderazgo de este partido han solicitado una reunión con su líder moral, Evaristo Lenín Pérez Rivera, buscando con ello poner fin a los conflictos que existen, pues existe la amenaza de una desbandada a otros partidos, ya que no están dispuestos a aceptar la reelección de Roberto de los Santos Vázquez. Desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo, les informó Alma Proa. Son las 6 de la mañana con 48 minutos, última pausa comercial, volvemos con la parte final. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, Guane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Enmerco, en esta cuaresma, preciosos y frutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Seis de la mañana con 50 minutos, buenos días, felicidades por lo de su noticiero, son muy profesionales. Mandar un saludo a mis nietos, Alan, Moisés, Angelito y Sarita, que siempre los ven, de su abuelita Laura Ruiz. Dios los bendiga, gracias, saludos a todos. Un saludo para mis amigas Evelyn, Viviana y Abigail y a toda mi familia. Ahí quedó el saludo, no dijo de parte de quién, pero ya quedó leído. Solo para felicitarlos, excelente noticiero, no me lo pierdo, muy buen trabajo. Gracias por mantenernos informados y dar seguimiento a las notas de antemano. Gracias, excelente día. Gracias a usted con el simple hecho de prender su televisión y vernos. Ya estamos muy agradecidos. Saludos a Sonenel y Armando López Capetillo, que tengan un excelente viernes, un lindo fin de semana de parte de Mayra. Gracias, saludos a las princesas Jessica y Jocelyn. Dice, una pregunta, ¿dónde puedo sacar permiso a un carro fronterizo? Hay que acudir a Banjército, que está ubicado en las oficinas del SAT, allí en donde antes era el edificio de la aduana, hace muchos años. Y hay que llevarse copias de todo, porque le piden una gran cantidad de... ¿en dónde reporto si dejaron un vehículo abandonado en frente de mi casa? Le vamos a pasar a través de nuestra compañera Aurora Bruno el teléfono de los inspectores para que reporte esto. Buenos días, ¿me podría decir si hoy hay clases para las primarias? Claro que sí, hay clases para las primarias. A través de mensaje de texto, los funcionarios quieren hablar muy propios y formales y salen con sus tarugadas, no me competió, dice aquí. Dice el funcionario de la PRONIF, y ahí el resultado de poner funcionarios sin preparación. No es que sea preparación, es que no es que le compete. La ley marca que el primero que toma conocimiento es el que va a seguir el caso. Hay Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia a nivel municipal y también estatal. El primero que atendió el caso fue el estatal, nada más para aclarar el punto. Sospecho que mis vecinos entraron a su mascota en mi patio. Vivo en San Joaquín 817, calle Jalisco. El dueño siempre está de casa y ayer me reclamó que por qué no le había dicho que la señora habían enterado su mascota sin saber, porque yo no estoy en la casa todo el día. No le entiendo a su comentario. Muchas gracias. Dice, bueno, gracias por sus mensajes al 878-122-2222. También nos dejan mensajes en Facebook. María Magdalena Cantera dice que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga. Saludos desde Monterrey. Gracias María Magdalena, Federico Ruiz López. Dice, buenos días, los dos muy guapos. Dice, Sonia luce muy bien con su lusa y moños. Sí, pues es que es viernes de moños, el tradicional viernes de moños. Y Rodrigo Llenera dice, buenos días desde Canadá. Ay, qué padre, desde Canadá. Desde ya nos ven. Y dice, vamos con AMLO. Bueno, cada quien, ¿verdad? Vamos con más noticias y bueno, decirle que cuando son las 6 de la mañana con 53 minutos, la temperatura en los 18 grados con el fin de cubrir las vacantes que se generan en diversas empresas del Estado. Coahuila importa trabajadores a otras entidades del país como Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y también en Oaxaca. La pujanza económica que vive Coahuila ha provocado que muchas empresas estén enfrentando dificultades para captar mano de obra en ciertos puestos particulares, como son operadores de producción principalmente. Así lo reconoció el secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda González, quien indicó que en días pasados se firmó un convenio de movilidad laboral con otros 29 estados del país para que el proceso se dé con un mayor orden. Indicó que dicho fenómeno ya se venía dando desde hace varios años en Coahuila, aunque con dicho convenio se sabe quiénes vienen, de qué estados son y a qué regiones van, con el fin de no generar otro tipo de conflictos. Cepeda González detalló que los estados que mayor mano de obra aportan a Coahuila son Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, quienes se concentran principalmente en las regiones sureste y norte. Sí, muchos de ellos sí. La idea es, insisto, hay una movilidad más allá incluso a veces de la que podemos nosotros hacerlo de manera, a través de servicios, Servicio Nacional del Empleo. Pero la idea y el interés es que toda la gente que venga tengamos la trazabilidad correcta y que tengamos siempre salvaguardando los derechos de los trabajadores que estén en orden. Y bueno, habrá gente que venga por otro conducto, pues también habremos de darnos a la tarea. Por eso justamente la firma del pacto, porque no podemos hacer caso omiso ninguna de las autoridades, ninguno de los tres órdenes de gobierno en función de una injusticia laboral o de estar trabajando fuera de la legalidad. ¿Cuáles son los estados emisores? Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, entre otros. No, este, particularmente en el caso de Coahuila, Hidalgo, San Luis, Veracruz, Oaxaca. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. En cinco minutos, las siete de la mañana, la temperatura en los dieciocho grados centígrados corresponde a sesenta y cuatro grados Fahrenheit. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, la temperatura máxima en los treinta y dos grados centígrados, la mínima en los diecisiete grados centígrados. Vamos a tener un día bastante agradable. Para el día de mañana, sábado, la máxima en los treinta y cuatro grados, la mínima en los diecinueve grados. Se están preguntando que si hay clases, pero hoy sí hay clases. Cuando no hay clases es el lunes, porque es festivo. Y esto por el día del veintiuno de marzo de natalicio de Benito Juárez se recorre para no... Porque estaba a mitad de semana, así es que ahí está el dato. El domingo la máxima treinta y tres, la mínima en los diecisiete. Si es que hay puentes, si usted el lunes no va a trabajar, aproveche, lo estará muy agradable. La máxima a los treinta, la mínima a los doce grados. El martes, máxima veintisiete, mínima once. Miércoles, máxima veintiocho, mínima catorce. El jueves, máxima veintisiete, mínima catorce grados. Y el viernes de la próxima semana, la máxima treinta y un grados. La mínima a los dieciséis. Así es que haga sus planes, porque sábado y domingo la temperatura entre los treinta y cuatro y treinta y tres grados centígrados. Esta es la información del clima. Y recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo En tres minutos serán las siete de la mañana rápidamente algunos mensajes de los trabajadores que vienen del sur. Es porque no saben la miseria de salarios, por eso aprovechan las maquilas y el gobierno a los de aquí ya no los engañan. Pues déjeme, le digo que en el sur están peores, en el sur están peores los sueldos, por eso ellos están acá. Dice que si en Acuña también adelantó el horario, pues claro, también es frontera. Gracias por sus mensajes, ya quedaron leídos todos. Gracias, Armando López Capetillo y su servidora Sonia Nel Pérez. Le deseamos que tenga usted un excelente fin de semana y también un excelente puente. Cierre bien la semana porque Héctor Sergio Bosa Ruiz ya está listo con Red 12. Los hechos a detalle a continuación y algunos popurrís de más. Gracias, feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!